Este lunes, el gran final. Se cierra una historia de 20 años. Llega el momento de ajustar tu cuenta. Van a querer matarte. Y de terminar esta guerra de venganzas. No podemos dejarla viva. Sincero, sí hay paraíso. Gran final, lunes a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias.